¿Claves? ¿Por qué me llama la atención? En su momento saqué el vídeo de webs de ventas de claves... Ajá. Hace tan solo un par de meses saqué el vídeo de webs de ventas de claves 1, el remake, y ahora toca el vídeo de webs de ventas de claves 2, ahora es personal. Hace un par de meses hice un vídeo hablando sobre ese mercado gris de las webs que se dedican a la venta de claves. Y digo que es gris porque mi abogado es lo que me ha recomendado que diga. Me hace gracia porque cuando le consulto para un nuevo vídeo, siempre se pone muy bromista, ¿no? Me mira a los ojos y me grita que nos vas a buscar la ruina, desgraciado. ¡Nos vas a arruinar! ¡Qué bromista es! Pues en ese vídeo aproveché para hablar con bastantes desarrolladores y sus publishers para así tratar de encontrar el origen de muchas de estas claves que están a la venta en estas webs. Porque claro, al consultar con alguna de estas webs de venta de claves y sin querer dar nombres, me aseguraban que es que nosotros compramos discos físicos en otros países mucho más baratos y luego es que los revendemos. Pero si Steam ha metido un bloqueo regional bastante gordo respecto al canjeo de claves. Y el 99% de los juegos indies que están a la venta en tu página web, obviamente no salen en formato físico. Y sus desarrolladores y publishers me han asegurado que no te han dado claves. Y Devolver Digital, de los que tienen juegos a la venta en vuestra página web, me ha dicho, y cito textualmente, que sois unos trozos de mierda. Pero bueno, basta de hablar de Instant Gaming. Una de las cosas que ha señalado mucha gente es que son muchas claves robadas, pero ¿realmente tantas para la gran cantidad de ventas que tienen este tipo de webs? O sea, ¿realmente todas salen de ahí? Y es una pregunta con mucho sentido que yo mismo me he hecho también. Tengo que decir que no tengo ni idea de lo que facturan estas webs porque están afincadas en países que, bueno, XD. Luego hablamos de esto. Pero hoy os voy a dar algunas cifras y nombres que hemos podido sacar con su historial de ventas para así hacernos una idea del volumen aproximado que pueden mover algunos en este negocio. Por otro lado, también voy a hablaros de una estafa. ¡Estafa, Dios mío! ¡No digas esa palabra! ¡Qué gracioso eres, José Miguel! Es una estafa. ¡Me está matando! Que está ocurriendo en algunas de estas webs de ventas de claves con su beneplácito y que lleva meses o años ocurriendo y que nadie parece hacer nada. Dicho esto, empecemos por el principio. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por Hostinger. ¿Alguna vez has... Con un policer que se ha portado de la hostia, llamado Comuesp, que por cierto van a publicar dentro de poco un nuevo título que no tiene mala pinta por si queréis echarle un ojo. Y como policers que son, tanto ellos como el estudio desarrollador en cuanto publicaron la página de Steam aún sin fecha para sacar el juego, ¿a que no adivináis qué? Efectivamente, cientos de correos... Influencers y medios falsos solicitando claves. También hasta cuentas de Instagram falsas infladas. Hay una cosa que no comenté en el primer vídeo y es el submundo de los mentores de Steam. Los mentores son grupos de Steam que llevan personas o grupos de personas y que en teoría se creó con la idea de que la gente recomendase juegos que les gustase de Steam, que hicieran reviews de los mismos y así pues la gente fuese descubriendo jueguitos nuevos. Hay mentores, por ejemplo, de juegos cooperativos para cuatro jugadores donde dan recomendaciones de este tipo de juegos o de shooters con estética retro. También hay mentores de comunidades o creadores de contenido. Aquí, por ejemplo, estoy viendo una de mi colega VideoBag. Pero, ¿qué es lo que son tan bien? Pues una excelente forma de poder sacar claves a desarrolladores para luego revenderlas. Porque, ¿quién no querría seguir a un mentor con análisis tan interesantes y exhaustivos como es un buen juego? ¿Conoces la palabra juego indie? Pues este juego es uno de los equivalentes de esto. O, me encanta el combate, las animaciones son increíbles, este juego es impresionante, adoro este juego. Para pensar, señores. Bueno, pues es habitual que los mentores te pidan claves de Steam para que, si les gusta, pues recomienden tu juego. De hecho, es algo que la propia Steam incentiva a que hagan los desarrolladores, a que compartan claves con los mentores. Es muy fácil ser mentor de varias comunidades. Lo que no es tan sencillo es lograr que la peña entre en tu comunidad de Steam. O sea, quiero decir, con análisis tan desarrollados como me gustaría oler a esta chica para pensar, señores. Pero, ¿cómo lo hacen? Porque lo lógico sería pensar en que compran cuentas de Steam o crean cuentas falsas y ya está. Pero parece que la propia Steam detecta esto activamente y pueden llegar a banearte la cuenta original si te pillan. Pero hay webs, como K-Hub o Steam Gifts, donde a cambio de hacer algunas tareillas, te regalan claves de juegos. Generalmente, de juegos pochillos y que probablemente hayan sido robados también, pero que saben perfectamente que nadie los va a comprar porque son basura. Como Desktop Bitch Girls que, en fin, sin comentarios. Y para obtener esas claves, te piden tareas como que sigas a ciertos mentores y así logran seguidores con usuarios reales. Vaya, compajeros. Bien, ahora que tenemos todo el tinglado montado, pues ya solo queda poner en marcha la maquinaria automática para que la vieja gamer intente sacar clavecitas a pobres desarrolladores o publishers que no sepan de qué va toda esta vaina. Una cosa interesante de los mentores es que cualquiera puede ver a qué grupo pertenecen y después puedes ver qué administradores y moderadores hay en cada grupo. ¿Vale? Pues vamos a mirar varios grupos de mentores de los cientos que han recibido los compañeros de Comuesp. Hay unos nombres que siempre se repiten. Wrecker, Abstract, Antoine, Lily y GT4. No sé si son un grupo, si son la misma persona con distintas cuentas, ni puta idea. Pero hay dos de estas cuentas que me llaman bastante la atención. Wrecker y GT4. Wrecker tiene registrados 22.488 juegos en su cuenta de Steam. Y es la 61 cuenta de Steam más grande del planeta. Con un valor estimado de 196.000 dólares. Pero es que eso no es nada al lado de la otra, GT4, que tiene registrados 35.579 juegos, con un valor estimado de 328.000 dólares. Y es la segunda cuenta más grande del planeta. Para pensar, señores. Pues si miramos en Archive.org, la cuenta de GT4... Por ejemplo, a principios de 2023 tenía registrados 32.990 juegos. Vamos, que se ha sacado 3.000 juegos en un año el maquinote. Sinceramente, no entiendo muy bien cuál es el objetivo de inflar su cuenta. Maísera, muchísimas gracias por ese prime, por apoyar al canal. Bienvenido. Supongo que le sobran las claves. Y por ego, no sé, se las agencia. Es que lleva años así. Porque ya en 2019, que es el primer año donde todo esto queda registrado... A la mierda. Podríamos ver que tenía un total de 19.289 juegos. Vamos, que en cuatro años y pico, el hijoputa se ha cascado 13.000 juegos nuevos. O sea, creo que este man, en este punto, se cree absolutamente intocable y le suda la polla a todo. Pero esto no acaba aquí. Sino que los cracks de como ESP todavía fueron más allá. Y decidieron dar unas pocas claves a unos cuantos creadores de contenido falsos para ver dónde acababan esas claves. Y vaya por Dios, acabaron en Kingwing y en HRK Game. Pues si nos vamos a Kingwing, tenemos tres vendedores. Ubabuba, HeyFanStore y ClickCluck. Vendiendo el jueguito entre 15 y 17 pavinis. ¿Vale? Pues ya tenemos tres nombres de vendedores que tenemos la certeza que obtienen las claves de manera ilícita. ¿Ok? El primero, Ubabuba, tiene 7.689 evaluaciones registradas. ¡A la mierda! HabFanStore tiene 18.925 evaluaciones registradas. Y el tercero, ClickCluck, tiene 19.303 evaluaciones registradas. Si las sumamos, hacen un total de 45.917 ventas registradas. Y tened en cuenta que estas son las ventas de las evaluaciones que ha dejado la gente. Porque tenemos la certeza de que han registrado más de 45.000 ventas. Pero claro, eso es lo mínimo. Porque supongo que tú tampoco dejas una reseña cada vez que haces una compra. Así que la realidad debería ser muchísimo más alta. Pero cojamos estos números. Ahora multiplícalos por lo que tú veas. ¿Cuánto estimas que se puede vender de media un juego en este tipo de webs? 20 pavinis. Eso hace un total de 688.755 pavinis. Como mínimo. Y si es... Bueno, gente, encontré mi nuevo trabajo. ¡A la mierda! 20 pavinis de media. Pues eso hace 918.340 pavinis. Como mínimo. Pero es que he podido sacar otras cuentas más, a raíz de otros developers y tirando un poquito más del hilo. Y que sé, también, que consigue las claves de manera ilícita. Game Doc con 18.226 valoraciones. Cute Shop con 3.515 valoraciones. Fast & Fair con 1.559 valoraciones. Y, ¿a que no adivináis quién? Efectivamente, nuestro amiguito del alma GT4. La segunda cuenta más grande del planeta con 59.800 una venta. Mira, sinceramente paso de sumar todo y hacer el cálculo. Hacedlo vosotros si queréis. Y repito, esto tenemos que es la certeza de las ventas mínimas que han tenido. Pero es que, además de todo esto, esto es las ventas de una única web. Porque es que hay más webs de ventas de claves que juegos de monas chinas en Steam. Así que, como podéis ver, esto es un negocio millonario. O sea, es una locura la pasta que se mueve. Y quizás ahora empezáis a entender por qué los developers prefieren que les pirateese el juego antes que comprar y seguir financiando este tipo de negocios. Por lo que me han comentado varios developers, de media, los desarrolladores generan entre 1.000 y 1.500 claves para repartir entre medios, influencers y demás. Pues, si este año en Steam se han registrado más de 14.000 juegos nuevos, eso hace unos 14 millones de claves generadas en 2023. Claro, luego están como, yo sé, yo personalmente uso Humble Bundle. Y lo que tiene Humble Bundle es que todas las compras que usas y que tienes allí son como para caridad. Entonces, Humble Bundle consigue las claves porque, pues, obviamente convence a la gente de que es para caridad de la madre. Entonces, sí es una plataforma oficial con la cual mucha gente sí le da los códigos a Humble Bundle. 3.000 destinadas a medios y creadores y que con conseguir estafar un 10% de estas claves generadas, pues, es un mercado bastante interesante para pensar, señores. Y bueno, luego nos queda la otra web donde aparecieron, HRK Game. De aquí no podemos sacar mucho, la verdad, porque es otra de esas webs que no te lo vende un vendedor, sino que es la propia página directamente la que te lo vende. Ya que ellos, supuestamente, compran a vendedores autorizados, XD. Y que, según ellos, ofrecen los juegos baratos porque es que compramos los juegos en físico, ¿entiendes? Entonces, como lo compramos en físico y lo compramos en grandes cantidades, pues, nos sale mucho más barato, claro. XD, XD. Por eso, cuando una página web me asegura que lo compran a vendedores autorizados, pero no quiere decirte qué vendedor autorizado es el que se lo vende, y cuando los propios de Belopers te dicen que no se lo han vendido a esa web, pues, a mí eso me huele a chamusquina. Que es exactamente lo que me pasa con los de Stan Gaming. Que, una vez más, he vuelto a intentar que me digan de qué vendedores autorizados lo han conseguido, aunque tuviera que firmar un contrato de confidencialidad, que no tengo problema. Pero, obviamente, no han querido tampoco. Y ya, antes de acabar con este tema, dos cositas que se me olvidaron mencionar. O si lo han hecho, pero hice un contrato de confidencialidad. En el anterior vídeo. Si tenéis cualquier duda, tenéis una página nueva que no conocéis, y queréis consultar si es un vendedor autorizado, tenéis la web de rgamedeals.net, que entráis, simplemente buscáis la web de la que tengáis dudas, y os dirá si es o no un vendedor autorizado. ¡No! Hola, Andrés. Hola, Mistero. La quito. Decir también que de las webs fiables, además de las que dije en el anterior vídeo, como GOG o Humble Bundle, también son Green Man Gaming o Fanatical, que son webs que, además, me han confirmado varios desarrolladores que, efectivamente, son vendedores autorizados. Y si aún así tenéis dudas, un consejito que me dio cierto publisher grande es mirar dónde tiene la sede la empresa. Si está en un país con una legislación bastante laxa, por decirlo de alguna manera, donde se antoje complicado perseguirlos legalmente, pues te puedes ir haciendo una idea. Porque mientras que Green Man Gaming o Fanatical están en Reino Unido, tenemos otras webs afincadas en lugares como Hong Kong, XD, o como Emiratos Árabes Unidos, XD, XD. Con esto ya os podéis ir haciendo una idea. Una vez más, gracias a los de ComoESP, que sin ellos esto no se podría haber sacado... No, se viene demanda para ComoESP. Nos van a silenciar. Ok, ¿cómo aprendería a cocinar si empezara a cocinar?